Sistema de archivos versus sistema de bases de datos. ¿Qué es sistema de archivos? Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta. ¿Qué es sistema de bases de datos? El sistema de bases de datos es como un fichero, en el cual se almacena información de cualquier tipo. En dicho fichero, la información se guarda en campos o delimitadores. Podemos almacenar el nombre y el apellido de la persona de modo separado. Sistema de archivos. La información es permanente, no desaparece aunque se apague el computador. Debido a su falta de complejidad, cualquier persona sin mucho entrenamiento puede acceder a su información. No están ligados al ciclo de vida de una aplicación particular. Sistema de base de datos. Existe una mayor disponibilidad y capacidad de transferencia. Los resultados son más coherentes y comparables. Sistema de archivos. El acceso a la información no es seguro, ya que si el usuario accede a nivel físico, no tiene restricciones. Puede tomar desde minutos hasta horas buscar un dato en un enorme sistema de archivo. No le permite a los usuarios editar o enviar información fácilmente. Son conjuntos de programas muy complejos. Debido a su complejidad, requieren de mucho espacio de memoria y disco. La costosa creación y mantenimiento del sistema, por lo general se necesita comprar un software especial, además de requerir de un programador. Los sistemas de archivos solo son accesibles a los usuarios que posean una copia en su sistema. Las bases de datos son accesibles a todo aquel autorizado. Las bases de datos son accesibles a todo aquel autorizado. Algunos medios nascopios son accesibles a la capacidad de más estudio. Desde más en Marly y hacia el www.tipo Game. Ch Jared Schabor,ила Silverna,elle por alfам commission en su Poseidora. Las bases son accesibles a todo aquel autorizado. Las bases son accesibles a todo aquel autorización e cojér covid en su 스트�umbra. Se pueden poner más vidas en tamaño en su internaio. Las bases de teleoma색es. Gracias.